El 24 de enero hasta el 3 de febrero se realizará el cuarto congreso de maestros curanderos con TUC 2018, Hijos del Sol y de la Tierra en el Museo de Tucumé, donde más de 25 representantes de estas prácticas ancestrales brindarán sus servicios y conocimientos a los que los visiten. Nosotros, ustedes saben, este museo que es integrante del Ministerio de Cultura, tiene entre una de sus funciones promover, defender, proteger, conservar todas estas manifestaciones culturales de nuestros pueblos. Y pues Tucumé no solamente tiene el privilegio de tener este maravilloso espacio de pirámides, sino también tiene entre sus prácticas ancestrales el curanderismo. Entonces a nosotros nos toca promoverlo, defenderlo y hacer todo lo posible para que nuestros maestros curanderos puedan desarrollar esta práctica en estos espacios que no solamente la comunidad de Tucumé los conozca, sino también los extranjeros. Aquí tenemos un grupo pequeñito que ha venido a verlos. Entonces esa es nuestra función. Desde la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo, también se busca impulsar esta actividad dándola a conocer a las nuevas generaciones. Es importante resaltar este tipo de actividades porque la cultura viva ancestral de los pobladores de Tucumé se da de manifiesto a la población en general. Ellos pueden conocer cómo es que un maestro curandero trabaja en su mesa y parte del programa de este encuentro de curanderos también va a dar la oportunidad para que la población en general se puedan atender con ellos. Además del lanzamiento oficial del programa de actividades, el jueves 25 se realizará una jornada de medicina natural gratuita. Sí, es parte de la cultura lambayecana y nosotros estamos haciendo el esfuerzo con el Museo Tucumé, con el Santuario Histórico Bosque de Pomac y otros principales actores para ir poco a poco insertando estos elementos y estas actividades dentro de lo que es el producto Bosques y Pirámides de Lambayeque.